Y seguimos conociendo a los nuevos gladiadores de Calle 7, temporada 11. Danitza, la mujer que se ha robado miles de me gusta en tan solo horas de haber sido presentada. Danitza, ¿qué te motivó al llegar al casting de Calle 7? Realmente fue una experiencia, bueno, para estar aquí, muy excelente, ¿no? Y compartir realmente con todos los nuevos gladiadores que son realmente muy buena gente. En el tema de los antiguos, algunos sí son muy buena gente, para que son como una familia entre todos, ¿no? Danitza, usted antes de comenzar con esta vida de deportista, ¿cómo era? ¿Por qué comenzó a dedicarle tanto tiempo al gimnasio y a la preparación física? Realmente yo antes tenía un sobrepeso y, bueno, me miraba al espejo, entonces dije, voy a cambiar la manera de una vida más saludable, ¿no? ¿Tenías muchos complejos? Sí, realmente tenía muchos complejos en el tema físico. ¿Cuánto pesabas, Danitza? Anteriormente pesaba unos 70 kilogramos. ¿Cuántos años tenía? Tenía unos 15 años. 15 años pesaba 70 kilogramos y, como ella dice, se miraba al espejo y sentía frustración. ¿Cómo fue ese momento cuando dijiste, quiero cambiar, quiero tener nuevos hábitos y los sacrificios que tuviste que vivir para ello? Claro, realmente, primeramente por el apoyo de mis padres, ¿no? Que ellos realmente hicieron todo lo posible y, claro, uno poniendo siempre de su parte, ¿no? Para poder alcanzar sus objetivos que uno realiza, ¿no? Danitza, sabemos que dedicas tu vida 100% a tu preparación física. Que estudias, además, todo sobre la nutrición para poder enseñar a otras personas luego a alimentarse bien y a tener una vida con una belleza no solo exterior, sino interna. Pero tus padres tomaron una decisión difícil al permitirte estar aquí. Hoy, que lo has logrado entre 5.000 jóvenes que participaron del casting. ¿Qué quieres decirle a tu familia? A la gente que creía que debías estar aquí y a la que también pensaba que este no era tu lugar. Bueno, realmente mi familia ahorita está muy orgullosa por poder entrar, ¿no? A lo que es Unitel, Calle 7, ¿no? Estamos muy agradecidos realmente por aceptarme, ¿no? En el tema del casting, ¿no? ¿Te da un poco todavía de vergoncita salir en la tele? La verdad es que, sinceramente, un poco, sí. Te está costando todavía soltarte, pero ¿estás feliz? Sí, muy, 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 muy feliz. Bueno, debo decirte que todos hemos pasado por esta misma situación. ¿Cuál es tu sueño, Danitza? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué quieres lograr? Bueno, no, primeramente me gustaría ser, ¿no? La nueva gladiadora, ¿no? Primeramente, tratar de poder superar, ¿no? Cada obstáculo que se me presenta. Por más que las personas digan, ella no podrá. Si yo pude bajar de peso, ¿cómo no voy a poder en las competencias, no? Danitza, hay muchas jovencitas que miran Calle 7 y tal vez no se sienten a gusto con su cuerpo. Y sienten que es imposible poder llegar a estar como ellas quisieran. Y chicos también. Según tu experiencia, ¿qué les puedes decir para que no se desanimen? Realmente, nada es imposible. Todo se logra con esfuerzo, constancia y perseverancia, ¿no? Que es lo que uno necesita y siempre tener a Dios en cuenta y dar siempre lo mejor y tratar de tener los valores en cuenta. Que eso le hace ser un buen ser humano, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Danitza, más de 8000 personas demostraron su apoyo en una sola fotografía tuya en nuestras redes sociales. Ha sido una presencia de impacto. La gente ya sabe quién sos, ya sabe tu nombre, saben cómo eres y quieren conocerte aún más. ¿Qué deben esperar de Danitza en esta temporada? Bueno, no, primeramente vamos a dar todo lo mejor de mí. Si yo pude, ¿no? Como se dice, bajar de peso, ¿cómo no voy a poder en las competencias? Yo voy a tratar de mejorar cada día, ¿no? En el tema de las competencias, ¿no? Y si algunas chicas dicen que no puedo, voy a poder y siempre lo voy a tener en cuenta eso. Danitza, tu papá, tu mamá, tu familia te está mirando ahora. Aquí está, su hija es famosa, es una mujer que está inspirando a muchos en este momento. Te están apoyando. ¿Qué les quieres decir a ellos que sienten tanto orgullo en este momento por ustedes? Verdaderamente le doy gracias a Dios y mil gracias a mis padres que siempre estuvieron aquí, apoyándome, ¿no? En todo momento. Y realmente fue un orgullo por parte mía también por estar acá, ¿no? Y mil gracias a la gente que me apoya, que realmente voy a mejorar y voy a tratar de dar todo lo mejor de mí en competencia. ¿Y ya no se va a poner nerviosa, ¿cierto? No, claro que no ya. ¿Va a bailar Danitza además de hacer ejercicios y pruebas difíciles? Vamos a tratar. Me la imagino bailando tan, 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 pero sé que ella se va a prestar para aprender, para vivir muchas cosas, muchas experiencias, porque ella también hizo la fila, estuvo durante horas compartiendo con muchas personas este mismo sueño. Ella tiene compromiso, ella tiene palabra, ella hace lo que se propone como instructora, como una mujer atleta y ahora lo hará como gladiadora. Y ustedes van a poder formar parte de su historia en Calle 7. 12 nuevos gladiadores, 12 nuevos anhelos que usted día a día va a poder compartir con nosotros. Gracias Danitza por contarnos más sobre usted, sobre su vida y sobre esto que apenas comienza, muchachos. ¡Qué linda entrevista! Ahí la pudimos conocer un poquito más, págino más, págino más, págino más. ¡Jesu! ¡Jesu!